¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Adiós a los que dije que no haría A las verdades con mentiras Iban callándose mis miedos Se van, se van, se van Adiós a los errores en mi vida A los aciertos que no expiran Soy la mitad de lo que nunca se va Sí, mis heridas ya se van Y ahora ya no volverán Se dieron por vencidas Y no hay vuelta atrás Cuando doy sin esperar Es de verdad Y ahora sin dudar te digo adiós Se van, se van, se van Ya nadie me va a parar, te digo adiós Se van, se van, se van Igual que mi vida se va Te digo adiós Se van, se van, se van Ya nadie me va a parar, te digo adiós Se van, se van, se van Igual que mi vida se va Ahora tengo claro quién soy Y puedo decir sin miedo a dónde voy Ya no me esconderé Mi voz ya no apagaré Y más valor yo tendré Ahora me toca vencer Y yo sé que soy diferente Al resto de toda la gente Y no hay marcha atrás Me toca brillar Se van, se van, se van, se van Inventar en mi camino Si, mis vidas ya se van Y ahora ya no volverán Se dieron por vencidas Y no hay vuelta atrás Cuando doy sin esperar Es de verdad Y ahora sin dudar te digo adiós Se van, se van, se van, se van Ya nadie me va a parar, te digo adiós Se van, se van, se van, se van Igual que mi vida se va Te digo adiós Se van, se van, se van Ya nadie me va a parar, te digo adiós Se van, se van, se van Igual que mi vida se va Se van, se van Y ahora ya no volverán, se dieron por vencidas Y no hay vuelta atrás, cuando doy sin esperanza Es de verdad Y ahora sin dudar te digo adiós Ya nadie me va a parar, te digo adiós Igual que bien se va, te digo adiós Ya nadie me va a parar, te digo adiós Ya nadie me va a parar, te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Ya nadie me va a parar, te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós